¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video más para el canal y esta vez le traemos algo diferente, algo para que se diviertan, ¿no? Claro, porque cada vez se divierten con nuestros videos, ¿sí o no? Y quédate hasta el final del video porque al final del video vamos a mandar saludos como siempre, como del anterior video, ya sabes. ¿Quieres de qué se trata el video? Ah, sí, así no me olvidaba, pero bueno, no entiendo para qué decimos de qué se trata el video, si en el título de acá abajo ya están viendo a la gente, pero no importa, vamos a decir, el video se trata de leer los labios. Tota la vida, le mando uno al colegio y no aprende inglés. Ven, 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 voy a invés. Vamos a hablar inglés, hoy no dejes de p***jarse. Es que más, aquí y así, nada. Bueno, espero que te guste este video y sin nada más que decir. Se llama. Cone, correo. Comencemos con este video. Ah, espera, 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 ven, 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 ven. Pero no, no le hemos dicho a la gente de qué trata el video. Bueno, este video de Whisper Challenge trata, explícales. De Whisper Challenge. Claro. Anda, vete, vete, vete. Ya, 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 ya. Entendí, entendí, ¿eh? Este video trata de ponerse unos auriculares, auriculares a la oreja y ponerte full música, full volumen. Y la otra persona tiene que, bueno, decir cosas, palabras, oraciones y tú adivinar lo que él dice. ¿Sí o no? Chiqui. Ven, ven, ven. A ver si creo que vengas. Ya. Así. Entonces el video... Ya saben. Ya está, mira. Bueno, sin nada más que decir. Comenzamos con este sandungueo, Pedro. Me tienes hasta los cojones. Me tienes... ¿Piscina? No, no, no. Me tienes. Me tienes. ¿Tú? No. Me tienes. Me tienes. Sí, pero no grites. Me tienes. Mantienes. No, no, no. Me tienes. Me tienes. Me tienes. Me tienes. Tienes. Sí. Ah, vale. Hasta, hasta los cojones. Me tienes. Hasta los cojones. Ah. Hasta. Hasta. Me tienes hasta los cojones. Me tienes hasta hoy. No. Hasta hoy, no. Me tienes hasta los, los. Me tienes hasta tú. Hasta los. Hasta hoy. No. Hasta los, los, los. Me tienes hasta los cojones. Me tienes hasta los cojones. Ah, ya, ya, ya. Ah, ya, ya. Ah, ya, ya. Sí, me toca. Tú, Chalina, es blanca. Ajá. Ajá. Tú tienes. No. Tú, Chalina. Ah, ya. Tú, Chalina. Ya, ajá. Es blanca. Tú, Chalina, es... Es mal. Está fácil, está fácil. Tú, Chalina, es blanca. Tú, Chalina, es... Marca. Otra. Ya. Tú, Chalina, es blanca. Ah, ya, ya. Tú, Chalina, es blanca. Ajá. Va, 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 va. Ya, 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 ya. Voy, voy. Uno, uno, cero. Te toca. Ah, no. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. No, mira. Tento. Ya, ya, ya. Ya, ya. Firulais. ¿Frejoles? No, no, no. Firulais. 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 Ya. Se fue de la casa. Está en la casa. No, no, no. Firulais está en la casa. Firulais está... Ajá. En la casa. Sí, está en la casa. Claro, claro, claro. Ahí se, ahí se. A uno, a uno, me toca. El. El. Volumen. El volumen. No estoy escuchando. No estoy escuchando. El. Volumen. El volumen. Me llega. El volumen me deja. Me llega. El volumen me deja. No, me llega. El volumen me da. Me. Llega. El volumen me llega. Altamente. El volumen me llega altamente. Bueno, bueno. Va bro, te toca. La música. La música. Electro. La música es gracioso. La música electro me gusta. La música no me gusta. No, no. La música electro. La música. La música. Electro. La música está gracioso. La música electro. La música reggaetón. La música electro. Ah, la música es electro. Ya. No, ya. La música electro. La música electro. Me gusta. Me gusta. Ah, ya. Ya. La música electro me gusta. Ya. Ya. Me gusta. Me gusta. Grabar. Grabar. La banca. No. Me gusta grabar. Me gusta. La. No, no. Me gusta. Grabar. Me gusta la. Me gusta. Grabar. Me gusta. La banda. No, no. Me gusta. Grabar. Ah. Te gusta. Me gusta grabar. Me gusta grabar videos, videos, porno Videos porno ¿Qué dicha? ¿Qué dicha? Me gusta grabar videos porno No, no te gusta, ¿qué era? Me gusta grabar Quiero ¿Qué? Quiero Quiero Vamos, vas a darme la Soy Yo Soy Nosotros No Soy Tú Soy Yo No, no Soy LOL Soy Yo Soy 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 Un Soy un Grandísimo Carnívoro Grandísimo Soy un atletismo No, no Soy Soy un grandísimo Soy un grandísimo Pendejo Pendejo Soy un grandísimo pendejo Me gusta Me gusta Mucho las Mucho Me gusta mucho las Me gusta el chocolate No Me gusta mucho las Me gusta mucho las Me gusta mucho las cerezas Tetas 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 No 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 Me gusta mucho las cerezas Cereza Cereza Cerezas Me gusta mucho las Me gusta mucho las cerezas Las Cerezas Las Cerezas Cerezas T Cerezas Cerezas Me gusta mucho Las cerezas No son tetas Son cerezas Y bueno amigos de Youtube Esto fue todo por esta semana Ahora vamos con Lo primero Los saluditos de Youtube Vamos primero con los saludos de Youtube Los que han comentado en nuestro anterior video Si quieres que te mandemos saludos Que tienes que hacer Comentar en el video abajo Suscribirte al canal Darle like y decirnos que quisieran Que grabaríamos para el próximo video Darnos un poco mas de ideas Bueno si nada mas que decir Vamos a comenzar con este saludito El primer saludo es para GonsTX El segundo saludo es para ChapitoCC El siguiente saludito es para Art Grandis El segundo saludito es para Anthony Jr El siguiente saludito es para EduR11 El siguiente saludito es para Eduardo Puma El siguiente saludito es para Christopher Vargas El siguiente saludito es para Angel Roy Y sin nada mas que decir Hasta que el video de la semana Espero que les haya gustado Ya saben que hacer Ya saben Dejar su manita arriba Suscribirse al canal Activar la campanita para que les lleguen las notificaciones Sabes Siempre diciendo lo mismo Y suscribirse al canal Espero que les haya gustado Como siempre Hasta la próxima semana Bye bye